¿Qué es el Evangelio de Mateo? En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto y cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. Palabra del Señor. Hermanos, estamos entonces hoy iniciando la cuaresma. Cuidado en practicar vuestra justicia delante de los hombres. Esta afirmación la subraya el Señor mediante tres ejemplos. Cuando hagas limosna, cuando reces y cuando ayunes o cuando hagas penitencia. Es decir, practicar la justicia según la Sagrada Escritura es cumplir la voluntad del Padre de Dios practicando obras buenas que, aunque por sí solas no dan la salvación, porque lo único que salva es la fe en Jesucristo, si demuestran que nuestra fe es sincera y predisponen para recibir la salvación si las practicamos correctamente. Es lo que nos recuerda Santiago en el capítulo 2, versículos 14 al 26, cuyo mensaje se resume en el versículo 18, donde él dice, Pues según eso, nuestras obras, si son practicadas correctamente, manifiestan nuestra fe. Entonces, ¿cuál es la manera como debemos practicar las buenas obras correctamente? En el Evangelio de hoy, el Señor insiste en que el cristiano debe practicar las buenas obras, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Por eso nos dice que debemos evitar toda presunción, toda ostentación y toda hipocresía. Y eso no quiere decir que, pues entonces tengamos que ocultarnos para obrar el bien. Recordemos el Evangelio que dice, No se enciende una lámpara para colocarla debajo de la cama. Entonces, lo importante es que nuestro testimonio sea natural, que no sea artificial o rebuscado. Tocar la trompeta es obligar a la gente a que se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Y aquellos que buscan hacerse notar, sencillamente demuestran falta de madurez. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, si nosotros hacemos algo bueno, tarde o temprano será notado y reconocido sin necesidad de forzar las cosas. Por eso, pues, pidamos al Señor que nos ayude, que vivamos esta cuaresma santamente. Y que nuestra oración, nuestro ayuno y nuestra limosna, que sean sinceros. Que tengan todos un buen día y una feliz cuaresma en la presencia del Señor. Gracias.